El cantante vallenato Silvestre Dangón sería el protagonista de una serie de televisión basada en la vida y obra del compositor Leandro Díaz, que estaría preparando un canal nacional según información difundida en las últimas horas. Aunque se conocen pocos detalles de la serie, el artista Guajiro tomaría clases de actuación con el actor Miguel Baroni en Miami, Estados Unidos, para la preparación de su papel protagónico. Según información preliminar, la serie será grabada en Valledupar, por lo que Silvestre Dangón estaría en la capital del Cesar por al menos cuatro meses. El rodaje inicia el próximo año. En la serie se recordarán los clásicos del compositor Leandro Díaz como Matilde Lina, La diosa coronada, La gordita, El negativo, entre otras. El artista vallenato no se ha pronunciado al respecto, pero su manager Carlos Blum escribió en su cuenta de Twitter que este miércoles Silvestre Dangón haría un anuncio importante y se presume que podría tratarse de este tema. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!